En una situación ocurrida durante las primeras horas de la madrugada de este lunes festivo, una mujer cayó del puente que atraviesa el río Sogamoso y conecta al llanito con el corregimiento de Puente Sogamoso. A pesar de los esfuerzos de los testigos por evitar la alta caída, este hecho no fue posible. Horas más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, la mujer fue encontrada con vida aguas abajo en el río. El hallazgo ha sido recibido como un verdadero milagro, ya que las circunstancias y la altura desde la cual cayó son consideradas peligrosas por los locales. Se espera que se tomen medidas para mejorar la seguridad en el puente y evitar futuros incidentes. La comunidad se ha mostrado consternada por lo ocurrido y espera que la mujer reciba la atención y el apoyo necesario para su pronta recuperación.